a quienes nos ven y nos escuchan. Es muy importante esta iniciativa porque esta iniciativa viene a fortalecer la estabilidad, la transparencia y la eficacia en nuestro Congreso que es vital para el funcionamiento democrático a esta vida que estamos viviendo y de esta transformación que está viviendo Quintana Roo y el país. Pido cordura y que no se dejen confundir. Recuerden que quienes ahorita nos dicen que no estamos haciendo lo correcto, a ellos ahorita los está castigando el pueblo porque ya lo decía en el pueblo el sabio y no perdona, no le gusta que le vean la cara. En la décimo quinta legislatura operaba la gran comisión y la pregunta aquí es ¿por qué ahorita ese partido que decía y que pregonaba que venía a cambiar las cosas ¿por qué no lo hicieron? Pregunta ¿por qué no hicieron lo que el pueblo les confirió? El voto, ese voto de confianza. Nosotros en esta transformación que está viviendo el Estado no le vamos a fallar al pueblo y vamos a seguir como lo decían nuestros diputados que me antecedieron de mi fracción no le vamos a fallar al pueblo y hasta el último día de esta legislatura como ya ustedes lo saben hemos venido trabajando y no se pasó nada por lo oscurito porque la comisión sesionó yo pues qué lástima que la diputada no formaba parte de esa comisión me imagino que por eso no la convocaron pero desde el momento en que se leyó pues todos los diputados deberíamos estar atentos para participar en los temas que son de interés nosotros porque nosotros representamos al pueblo ahora bien esto no se convierte no se convierte en una gran comisión ojo se sigue siendo junta de coordinación política es decir todas las fuerzas políticas serán representadas señores tendrán voz y voto no se dejen confundir el objetivo de esta iniciativa es que todo sea de manera consensuada pero que existe esta estabilidad en el congreso como lo decía el diputado Humberto que causa inestabilidad y que estas curvas de aprendizaje cada vez se reduzcan más para la eficiencia y la productividad de nuestro congreso entonces invito a las y los diputados a que votemos a favor a favor de que se haga para que este congreso siga teniendo mayor productividad y eficacia es cuanto diputado presidente gracias